Vamos adelante. En primer lugar, en el minuto cuando hablan de las pericias telefónicas, ellos dijeron que eran totalmente falsas y que por eso se cayó en algún tipo de contradicciones. Nosotros estamos con Rosita Alvarado. Ella es comadre, amiga también de Mauricio Ortega. Ella eligió a Mauricio Ortega para que fuera el padrino de una de sus hijas. Rosita, muy buenos días. ¿Cómo has visto tú el curso de este juicio? Y ayer, sobre todo, que en el minuto en que saliste estaba sumamente molesta por todo lo que había pasado. Buenos días. Bueno, yo lo que tengo que decir de mi compadre Mauricio es que él es inocente. Lo que Jorge ayer dijo en la declaración, le creí toda la verdad porque yo sé que Mauricio es inocente, siempre lo ha dicho. Y creo que hay carabineros, están también mintiendo, como han venido a declarar acá al tribunal, han estado mintiendo. Y yo lo lamento porque el fiscal tiene como, entre comillas decir, como que le tiene rabia, mucha rabia a la familia, también a Mauricio. Pero su trabajo de él no debiera ser eso. Él debiera ver las dos partes de la señora Navila y tanto las partes de mi compadre Mauricio. Tomándome de sus palabras, Rosita, lo que usted está diciendo es que los informes realizados por Carabineros, la investigación de la fiscalía, ¿es falso? Yo creo que todo es falso. Porque los peritos, los psiquiatras, los psicólogos que han venido a hablar de los de Mauricio, yo creo en ellos, tengo confianza en ellos. Pero si el mismo círculo cercano de Mauricio Ortega han hablado de que tenían una relación que era un tanto violenta, al menos verbal, no puede ser todo real lo que dice la fiscalía. Ellos son una entidad que hace una investigación, no podría ser falso. Yo creo que hay muchas mentiras por la parte de la señora Navila, hay muchas mentiras, porque todas las personas, las parejas, cuando se conocen, todo marcha bien. Pero creo que hay mentiras, sobre todo con la Navila, decía una cosa, después dice otra cosa y está confundida a ella. Lo mismo que Jorge, ayer al menos, que dijo tres cosas distintas frente al mismo tema. Mira, yo de Coqui, como yo lo conozco como Coqui, yo creo que él dijo la verdad y me mantengo la verdad de él, porque yo lo conozco, conozco la familia y yo sería, yo sé que no están mintiendo. Aquí lo único que quieren enseñarse solamente con Mauricio, con mi compadre Mauricio, el fiscal. Porque no hay pruebas de Mauricio y no hay otra persona que la... que puede culpar a otra persona. Rosita, ¿y cómo era la relación entre Mauricio y Navila? Súper bien, súper bien. Todo ok, ningún garabato, ninguna mala onda. Él tomaba sus tragos, como cualquier hombre, se emborrachaba mucho. Y es difícil que Mauricio lo esté culpando de algo tan... no sé cómo se puede decir, de ese... sacarle los ojos a Navila y todo ese cuento, todo ese rollo que se inventó. Yo sé que son puras mentiras. Rosita, tenemos preguntas desde el estudio y las escuchamos. Sí, Gino, ¿cómo estás? Rosita, muy buenos días. Le habla María Luisa Godoy. Me gustaría que usted nos contara hace cuántos años que conoce a Mauricio y que nos lo describiera. Porque llama la atención con la seguridad que usted lo defiende y dice que él es absolutamente inocente y que esto sería todo mentira. Mira, yo lo conozco como 20 años, Mauro. A Mauricio, mi compadre. Él ha sido el mejor padrino de mi hija. Lo ha ayudado mucho a mi hija porque soy madre soltera. Y creo en su inocencia. Creo en un principio fue la primera mujer que salí gritando que él era inocente. No es necesario ser psicóloga para mirarle a los ojos a una persona para ver si está diciendo la verdad o la mentira. Tú cuando estabas con él en el minuto en que fue inculpado, Rosita, ¿qué pudieron conversar? Me imagino que lo llamaste, que pudieron establecer algún tipo de contacto. Yo lo fui a ver a la cárcel y le pregunté si que me dijera la verdad. Y él me dijo, yo no lo hice, comadre. Y yo le creo. Yo le creo. Rosita, tú también decías que le creías todo lo que dijo ayer Jorge Ortega. Pero con respecto al episodio de las llamadas telefónicas, ¿cuál es la verdad que tú le crees? El no me acuerdo, el no lo llamé o el lo llamé pero estaba apagado. Bueno, mira, yo te puedo decir cuando las personas están en cámara y ahí se da cuenta que afuera del tribunal están todos los periodistas. Es obvio que nosotros como patagones somos un poco nerviosos cuando los entrevistan en cámara, ¿ya? Pero en mi caso mío, yo no soy nerviosa, soy súper relajada para hablar, para conversar con todo el mundo. Pero a lo mejor lo que le pasó a Koki, estuvo muy nervioso porque estaría preocupado de las cámaras, que le iban a perseguir, que no sé. Que algo pasó en él porque yo lo vi de primero muy relajado y después se puso nervioso. Oiga, Rosita, en el día del ataque, ¿usted en qué momento supo todo lo que había pasado? En la mañana, a las 8 de la mañana por la televisión nacional, por todas las televisiones. Ah, por la televisión. Y ahí me enteré que a las 8 de la mañana andaban carabineros... No, a mí nadie me contó. A mí nadie me llamó, nadie me contó. Lo vi por televisiones y los carabineros dicen que nunca estuvieron antes de las 8 ahí. No cerraron el círculo, el círculo de donde ha sido atacada esta mujer. Y también andaban a las 8 de la mañana en la casa de mi compadre Mauricio. Rosita, ¿ustedes no han tenido contacto con Nabila? ¿Podían hablar con ella? No, yo no tengo contacto con ella. Rosita, ¿nos puede hablar un poquito más de su relación con Mauricio? Porque ahí usted en la entrevista nos acaba de decir... Él se emborrachaba mucho. ¿Cómo era cuando se emborrachaba? ¿Ustedes se juntaban habitualmente y se tomaban unos copetitos y él se emborrachaba? Mira, linda, yo lo único que te puedo decir es que él fue una persona muy cariñosa, muy amable. No era un poquito, era un mal genio como cualquier persona normal, pero él nunca tiraba a combo, era violento, como se está diciendo de él ahora. ¿Pero él era agresivo? ¿Lo viste tú alguna vez pelear con Nabila o con alguna otra expareja? En ningún momento a Mauricio, y lo confirmo ahora, que nunca fue él agresivo con mujeres. ¿Con hombres sí? Con hombres tampoco, obviamente que no. Pero, por ejemplo, tú hablas que acá hay muchas mentiras. El episodio, que fue un poquito antes, fue un año antes, el episodio del hacha, ¿fue verdad para ti o fue inventado también? Mira, yo te voy a decir la verdad, esa mujer se acostaba con uno y otro, bueno, Mauricio, como cualquiera, yo también una vez, yo no soy casada, como dije, igual encontré mi pareja con otra persona y mi reacción... Rosita, pero eso claramente, eso, Rosita, en todo caso, no justifica en ningún caso un episodio de violencia como ese, en ningún caso. Espérese un poquito, no confundamos las cosas, Rosa, aquí no tiene nada que ver, y usted como mujer lo sabe bien, y me parece grave que lo señale, no tiene nada que ver la vida íntima de una persona con lo que le sucedió a Nabila. No se justifica, como la misma Nabila lo dijo en su testimonio, que su vida íntima, de partida se la pregunten, ¿y qué tiene que ver eso con el brutal, pero absolutamente brutal, agresión que ella sufrió? Mira, yo lo único que te puedo decir, como comadre de Mauricio, que Mauricio, totalmente inocente de esto, está muy aparte de esto, ahora que los fiscales lo están acusando, que él es el agresor, y hay muchas mujeres también están apoyando a Mauricio, y hombres también están apoyando a Mauricio, bueno, yo se los dejo a Dios, no malas cosas, él resuelve las cosas mejor que un... de un fiscal, porque el fiscal está muy ensañado con la familia. Rosita, la misma familia, incluso algunos han dicho que presenciaron esta pelea el mismo día en que ocurrió la agresión, donde incluso ellos tuvieron que abandonar la casa porque no querían presenciar algo mayor que se fuera de las malas palabras a las manos. Bueno, yo también haría lo mismo, si estoy en una fiesta donde hay conflicto, donde hay pelea, bueno, simplemente, yo me retiro nomás y chao nomás. Entonces, Mauricio, ¿era un poco agresivo? No, Mauricio, en ningún momento yo lo vi agresivo en los años que yo lo conozco. Y lo defiendo hasta que termine el juicio, lo voy a defender. ¿Y qué dice usted de las mismas declaraciones de Mauricio Ortega donde reconoce el hecho del hacha en el año 2015? Él lo reconoció frente a los tribunales. Bueno, eso es cosa de él, si que él lo reconoció bien por él, que él lo reconozca. Pero no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo donde lo defiende que él no es violento. ¿Por qué es tanto a Mauricio? Yo entiendo que usted, por su relación de amistad con él... No, no es violento. No, yo entiendo que usted, por su relación de amistad con él, que son compadres y usted le tiene cariño, eso uno lo puede entender en el marco de la amistad. Pero eso es una cosa y otra es la realidad. Y la realidad es que Mauricio Ortega, frente al tribunal, reconoció que agredió a Ana Vila o trató de agredirla al golpear con el hacha la puerta. Eso a usted, objetivamente hablando y dejando su amistad de lado, ¿no le deja algún indicio de que quizás él sí reacciona violento en algunas oportunidades? Yo creo que sí, porque Ana Vila, como le estaba diciendo, ella estaba con esta persona, bueno, como estamos hablando de su vida privada, pero no voy a entrar en esa parte. Era Mauricio que cuando yo fui a una casa X, vi los hijos de Mauricio que estaban encargados porque Ana Vila hacía trabajos por fuera. Independiente de eso que insistimos, no justifica ningún tipo de agresión. Usted está reconociendo justamente un hecho objetivo, una agresión con hacha, cuando estaban discutiendo, que él mismo lo admite en el juicio. O sea, sí tenía señales de agresividad. Yo creo que en ese minuto tuvo mucha rabia porque ver su pareja con otra persona, claro, fue con el hacha, le pegó, yo creo que le pegó la puerta, la cortó con el hacha, tengo entendido yo, pero nada más que eso. ¿Eso no le parece grave? Nada más que eso, no le parece poco. Mira, a mí me parece grave eso, pero bueno, cada uno sabe lo que tiene a su lado. ¿Cómo así, Rosita? ¿Usted cree que son actos normales que alguien le empiece a pegar con un hacha a la puerta de la casa? No lo veo normal. Yo creo que él tendría que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, para ver por qué él reaccionaba de esa forma. Pero fue tarde cuando él fue. ¿Usted como amiga, como formando parte del círculo cercano, no lo quisieron ayudar, conversar con él, escuchar sus problemas? Bueno, esa parte yo lo desconozco porque las veces que nosotros conversamos con él, él era muy amable conmigo, muy respetuoso y le tengo mucho cariño. ¿Él jamás con ustedes admitió algún episodio de violencia en contra de Nabila u otra pareja que haya tenido? No, nunca me dijo nada de ella, de Nabila, nunca me habló mal de ella, nunca me habló... Pero yo sabía que Nabila andaba en otros pasos, como si sea acá en Coyhaique. ¿Y cuando tomaba, él se ponía agresivo? Él no se ponía agresivo cuando tomaba porque yo también lo había visto con un poco de... un poquito más de copa, pero nunca lo vi agresivo, siempre normal. Rosita, Mauricio, ¿alguna vez inició algún tipo de tratamiento psicológico, no? El contacto con Rosita, con Giro, ya lo vamos a recuperar en un inicio. Sí, ya cuando estamos a minutos de que comience esta nueva jornada de juicio, donde les adelanto va a estar el perito Francisco Pulgar, que forma parte de la defensa de Mauricio Ortega, entregando datos que van a ser sumamente relevantes y que estamos convencidos de que se van a contraponer a las pericias que hemos visto con anterioría. Tú, Rosita, pudimos ver finalmente que reconociste parte de algún episodio de violencia de Mauricio, pero así todo, tú como amiga, nos acercaron para decir, Mauricio, esos actos no están bien, no son correctos, independiente de lo que pasa en la vida personal, tanto de él como de Nabila. Mira, yo no puedo decir que Mauricio ha sido violento con Nabila, yo vuelvo a repetir, yo sé que su trabajo de usted como periodista quieren sacar las partes buenas y las malas, pero yo vuelvo a repetir, Mauricio jamás ha sido violento con las personas, con nadie, al contrario, es una persona inocente, es una persona agradable, es una persona que yo lo escribo como un buen amigo, un buen padrino, y no puedo decir nada más de él, en realidad, aquí la persona que hizo daño, la persona que más mal que le hizo a Mauricio fue la Nabila. Rosita, tengo una pregunta. Porque yo la ubico, la ubico esta mujer, dígame. ¿Cuál sería entonces tu explicación, tu teoría de este grave delito, de este grave atentado contra la persona de Nabila Riffo? Mira, la Nabila dijo desde un principio que era un metalero alto con chaquete de cuero y todo ese cuento y yo me quedo con eso, no con Mauricio, porque Mauricio es muy bajito y es demasiado gordito. Rosita, y usted señalaba que aquí han habido muchas mentiras, ¿por qué cree que la fiscalía podría estar ensañada contra la familia de Mauricio y contra él? Yo sé, uno conoce a la gente acá en Coyhaique porque Coyhaique acá lo conocemos todos y se conocen los fiscales cómo trabajan y han hecho muy mal trabajo porque ni siquiera investigaron quién le ha hecho daño a la Nabila. Pero Mauricio tiene algún hecho anterior que podrían enseñarse en contra de él porque cuando ustedes salieron luego de la jornada del juicio ayer decían que todo era mentira entonces cuesta creer de que un trabajo esté todo malo de lo que se ha hecho en una investigación de tanto tiempo. Mira, el fiscal de primero no hizo el trabajo como correspondía, los carabineros tampoco hicieron el trabajo que correspondía, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden decir que Mauricio fue el agresor si no nadie lo vio? Si la Nabila dijo que ha sido un metalero con chaquete de cuero. Oiga, Rosita, ¿y usted nos podría contar un poquito más de su relación con Mauricio? Yo me quedo con lo que dijo ella. ¿Nos podría contar un poquito más de su relación con Mauricio? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué la llevó a usted a decidir que fuera el padrino de su hija? Bueno, mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo lo conocí hace mucho tiempo a Mauro como chapista y todo ese cuento y me gustó que ha sido el padrino de mi hija, mi única hija que yo tengo. ¿Por qué lo eligió él? Porque es una persona amable, una persona cariñosa, es una persona tranquila y lo busqué porque es responsable. Él se ha caracterizado por tener un círculo de hierro, por así calificarlo, que es de sus familias, sus amistades, muy cerrados, que todos han entregado incluso el mismo discurso. ¿Ustedes se han reunido frente a todo lo que ha ocurrido para manifestar la misma versión o hablar de la misma forma de Mauricio? Yo no puedo hablar mal de mi compadre porque él siempre fue inocente y lo confirmo de nuevo, aunque me digan los periodistas, me cambian las palabras, cualquiera que sea, Mauricio es inocente. La Navila dijo una cosa, después dijo otra cosa y ¿qué le dice a la Navila algo? ¿Y si los jueces dijeran lo contrario? ¿Por qué tenemos tanta rabia con un hombre? No es que tengamos tanta rabia con un hombre, señora Rosita, pero... Yo no lo he escuchado en ningún momento que... A mí me gustaría saber si Mauricio Ortega es declarado culpable. Mal de Mauricio. ¿Qué significaría para usted? Bueno, lo seguiría apoyando con la fleta muy en alto como estoy ahora dándole la entrevista. Pienso que no... No creo que sea formalizado, creo mucho en Dios y le pido todos los días a Dios que lo apoye y lo proteja porque creo mucho en Dios nomás. Si es culpable, bueno, ya. Pero yo voy a sacar la cara adelante por él, por todo lo que yo ha dicho por la televisión. Rosita, ¿cómo han sido sus últimas conversaciones con él cuando lo ha ido a visitar a la cárcel? ¿Qué han hablado? ¿Cómo lo ha visto usted? Muy tranquilo, lo veo muy relajado. No... Yo le digo a Mauro, mira, está pasando esto, no te preocupes, yo le doy apoyo. También le voy a hacer una oración como persona evangélica que soy, pero estoy con él hasta que termine el juicio, voy a estar con él. ¿Y qué le ha dicho él? Él me dice, gracias comadre, dile mucho saludo a tu hijita, me dice él a mí. Rosita. Le ha preguntado si él es culpable o no. Yo le dije de un principio si él le ha hecho esa maldad y él me dijo que no. Y yo le creí, porque lo creí en la primera instante cuando salió por televisión que todo el mundo dijo que Mauricio Ortega y ha sido el agresor de esa mujer. Yo dije que no. Yo lo miraba por la televisión y dije yo que él no era el agresor de Navila porque yo le miré los ojos. Y vuelvo a repetir, no es necesario que tú seas psicóloga o psiquiatra para ver las personas cuando mienten o no mienten. Rosita, se suma a nuestro panel de Carola Escobar. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Cristian. Muy buenos días. Muy buenos días. Rosita, ¿sabe qué? Quería consultarle en las declaraciones cuando escuchábamos a Navila. Ella hablaba que las discusiones que tenía no solamente eran dentro de la casa. Muchas veces ella salía caminando y Mauricio la perseguía o seguía detrás de ella gritándole ya, no te enojes más, volvamos. En ese sentido, uno como amistad cuando tiene una relación con alguien puede ser tal vez no 100% objetivo. Pero cuando se habla de que las discusiones se llevaban a la calle usted no tiene ninguna información al respecto cuando habla de que Mauricio no era agresivo con ella que la relación que ellos tenían usted nunca escuchó nada malo ni por parte de él ni por parte de Navila. Mira, yo no me voy a no voy a hablar de ese tema porque yo jamás vi a Mauricio atrás de esa mujer diciéndole ve que le vamos a arreglar las cosas. No, nunca. Nunca lo escuchó tampoco. Había comentarios de otras personas de los vecinos que sí lo han señalado de señales de violencia. La gente habla porque tiene lengüita nomás si no tuvieran lengua la gente no hablaría mal de Mauricio. ¿Alguna vez a usted Rosita le gustó esta relación entre Mauricio y Navila o usted nunca la aprobó como amiga? Nunca me gustó la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? por su mala reputación. Rosita una vez más quisiera llamarla a dejar de lado el tema de la vida íntima. Y tampoco la quise como madrina para mi hija porque... Está bien. Rosita le pido por favor que dejemos de lado el tema de la vida íntima de las personas porque no corresponde. Estamos hablando de un caso de un femicidio frustrado de un hecho que está hoy día en tribunales y yo quisiera preguntarle básicamente si usted como mujer la llama ahora no como amiga de Mauricio Ortega ni como la comadre sino como mujer. ¿Usted de alguna manera empatiza con una víctima que eso está claro por donde se lo mire que Navila fue víctima de una agresión empatiza un poco por último para llegar a la verdad de este caso más allá de defender a ultranza a su compadre? Yo creo que ella se lo buscó. Ella se lo buscó. Sí. Pero ¿por qué dice eso? Yo creo que no hay nada en el mundo que pudiese justificar el tipo de violencia que ella recibió y todo lo que está viviendo ahora ella está viviendo un martirio está sufriendo día a día. Rosita Yo creo que bueno ella es grandecita y sabía con qué persona estaba y bueno si no a ver si ella no quería estar más con él ¿por qué no se separó? A ver Rosita es que no confundamos las cosas. La culpa de la agresión es de ella. Sí. Ella Rosita y usted como mujer no empatiza con Navila frente a lo que vivió y a todo lo que está viviendo nadie merece la agresión de la que ella fue víctima. Bueno yo lo lamento sus ojos nomás los ojos. Pero Rosita usted como mujer como ser humano ¿cómo puede decir una cosa así que ella se lo merecía? ¿Quién se puede merecer un femicidio frustrado? No quiero entrar en detalles de las cosas horrorosas que le sucedieron la golpearon 40 veces después le sacaron los ojos ¿cómo usted puede decir una cosa así? Y por otra parte yo quiero dejar tomo la responsabilidad en este minuto yo quiero dejar la entrevista hasta aquí considero que es una falta de respeto Rosita con todo respeto le agradezco su tiempo que haya estado con nosotros que haya entregado su declaración pero hay situaciones y situaciones y hay límites y hay límites creo que hasta aquí hemos llegado con la entrevista porque nada nada justifica lo que ha pasado con Navila nada justifica que una persona como usted pueda decir en pantalla frente a todo el mundo que ella se lo buscaba así que Gino Costa te dejo hasta ahí con la entrevista nosotros vamos a continuar un poco conversando acá después volvemos contigo completamente en persona